Estables se encontraron los precios de los productos del mar este fin de semana en el Mercado Israel Evites, el centro de compras de referencia en la capital. Las personas saben las propiedades nutritivas de los productos del mar y las incluyen en su dieta diaria. Hay quienes desarrollaron el hábito de consumirlos semanalmente. Tengo mi uso de razón, mi mamá me quitaba el dolorcito de cabeza con cabezas de pescado, entonces ahí ha venido la tradición y la cultura, y además que hay que balancear la dieta, y ahora vamos por el pescado seco que ya lo tenemos, con el arrocito aguado. Ahorita vamos a llevar unos camaroncitos y unas cabezas de pescado, y después vamos a buscar unos huevitos de palama para hacer la sopita con unas cabezas de langosta. ¿Con qué frecuencia venden a semana o al mes acá? Bueno, casi vengo semanal. Hernández aseguró que registra muy buenas ventas de pescado seco y chacalines seco para preparar platillos tradicionales propio de la Semana Santa. Tenemos lo que son también el gaspar seco, que sí ha estado vendiendo como pan caliente, como se dice. Tenemos a 300 la libra, ahorita, ¿verdad? Esperemos que ya en la Semana Mayor no le subamos el precio. También ofrece los chacalines para preparar los cocteles a 260 córdobas la libra. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Celia Méndez Romero, TV, Rat